Muchísimas gracias inicialmente a todos nuestros estudiantes de posgrado que nos acompañan en la mañana de hoy. Muy contentos de esta lección inaugural, como debe ser la tradición en una universidad, en sus programas de posgrados, a abrir, como se hace en las buenas universidades, la lección inaugural de sus programas que permita conocer las perspectivas mundiales en temas relevantes para el trabajo investigativo que nosotros desarrollamos en esta institución. En el día de hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Marco Rittmann, profesor de la Universidad de Bexar en Alemania. El profesor es un gran amigo de nuestra universidad, de nuestra facultad, es una persona ampliamente reconocida en sus trabajos de investigación y como ustedes podrán mirar en su currículo, que es impresionante, tiene unos grandes aportes en el campo de la educación y la pedagogía. En el día de hoy le agradecemos que haya aceptado acompañarnos. Usted es un invitado de lujo. Ya conocemos también que algunos de nuestros estudiantes han estado en su universidad, han conocido de primera mano el trabajo investigativo que ustedes vienen realizando y hoy vamos a tocar un tema de total relevancia y es la educación superior en tiempos de transformación global. Esta pandemia, esta situación que se está viviendo a nivel mundial, a nivel internacional, nos está implicando grandes desafíos de transformaciones, de cambios, de repensar la cultura académica, del relacionamiento que tenemos con el mundo, del relacionamiento que tenemos con las otras personas. Y por eso es fundamental estos intercambios y aportes. Es decir, desde nuestra perspectiva latinoamericana, compartirla, mirarla como nosotros vemos el mundo en medio de esta situación, pero también mirar cómo ustedes están analizando estas perspectivas desde el campo que ustedes trabajan y desde las realidades en las que viven. Afortunadamente, el doctor Marco es tan alemán como latinoamericano, es muy cercano a nuestro continente, a nuestro contexto, entiende muy bien esas realidades, las diferencias que tenemos y es una persona más que calificada para darnos a entender y comprender y sumarse a estas reflexiones que vamos a desarrollar en el día de hoy. No siendo más, nuevamente, mis agradecimientos a todos los colegas que nos acompañan en el día de hoy, a la coordinadora, a la señora coordinadora del doctorado en Educación, a la profesora Ruth, por el excelente trabajo que viene haciendo y al igual que el maravilloso trabajo que viene haciendo nuestro profesor Fabio, coordinador de la maestría en Educación, virtual, a nuestro profesor Ángel, coordinador de la maestría en Ciencias y a la profesora Jaqueline Duarte, coordinadora de la maestría en Infancias. Todos estos colegas, compañeros, están haciendo un maravilloso trabajo y aquí en este espacio es la mejor oportunidad de agradecerles lo que están haciendo por esta facultad, por la universidad y por todos nosotros. Y nuevamente, nuestro saludo caluroso, doctor Marco, muchísimas gracias por compartir estos espacios y quedamos entonces a la espera de las disertaciones que podamos tener en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Wilson, muchas gracias por su saludo. Doy un saludo muy especial a las directivas de la Facultad de Educación, a los profesores, estudiantes y amigos que nos acompañan en esta lección inaugural del 2020. A nombre de la coordinación del doctorado en Educación, doy la apertura a la lección inaugural de Bienvenida a los estudiantes nuevos de los programas de postgrado de maestría en Educación y doctorado en Educación. Esta lección refleja el talante diferencial del programa entre el escenario académico regional y colombiano, así como un poco latinoamericano, como lo dijo el doctor Wilson Bolívar hace un momento. En el 2019 tuvimos en nuestra lección inaugural a la profesora Araceli de Tesanos. Este año tenemos al profesor doctor Marco Reitman, que es de nacionalidad alemana, vive en la ciudad de Bremen, es catedrático de didáctica universitaria en la Universidad de Efecta, portavoz de la red germano-parlante de formación de profesores para el desarrollo sustentable, representante de la sociedad alemana de las ciencias de la educación en el Consejo de la Asociación Europea de Investigación Educativa, ERA, tiene prioridades de trabajo e investigación en el desarrollo sustentable, aprendizaje global, desarrollo universitario sustentable, didáctica universitaria, en el que tiene en cuenta el desarrollo de competencias, procesos y métodos de enseñanza y aprendizaje. Es autor de numerosas publicaciones, entre ellas el informe de la UNESCO, Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos de Aprendizaje 2016. Desde el 2014 tenemos compromisos académicos adquiridos con el DAD, desde un convenio vigente entre la Universidad de Efecta, Alemania, la Universidad Técnica del Norte, en Ecuador, y la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Es un proyecto de extensión en formación de docentes en la educación superior, en el que hemos estado moviéndonos en intercambios académicos, tanto estudiantes como profesores, en eventos y publicaciones, y en una línea de maestría en educación virtual. Los aportes que el profesor Reymann nos puede brindar en el día de hoy, siempre creo que ha sido un aporte a la formación de profesores que comprometa el pensamiento y las acciones en busca de soluciones e innovaciones en la enseñanza para generar alternativas ambientales, sociales y educación sustentable. Yo creo que básicamente, y en última, la finalidad es cuidar nuestro mundo, aprender a cuidarlo, a cuidar también la humanidad, que yo creo que en este momento sí que es de vital importancia este asunto. Los dejo entonces con el doctor Reymann y con la lección inaugural titulada La educación superior en tiempos de la transformación global. Muchas gracias y bienvenido, profesor Marco. Puede usted iniciar. Al final están preguntas y respuestas. Por si alguien quiere ir haciendo preguntas, lo puede hacer por escrito. Luego la leeremos al final y pues tendremos una oportunidad de conversación aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesores, especialmente el profesor Wilson, profesor Arun. Muchas gracias por las palabras muy amables. Es un honor para mí estar en esa reunión de apertura. Muy buenos días también con todas y todos. Me alegra mucho que estén más de 60 personas. Como tal vez saben, aquí ya son las 5 de la tarde o 5 y 20. Entonces ya casi el fin del día laboral. Y me alegra, digamos, entre comillas, terminar el día laboral con un evento tan importante. Y ojalá sea interesante para ustedes lo que quiero compartir. Bueno, voy a tratar de compartir mi pantalla. Bueno, entonces el tema de esa presentación es como ya se ha anunciado. Es el tema de la educación superior en tiempos de la transformación global. Y creo especialmente en esos días que estamos todos viviendo también la luz que la pandemia del COVID-19 no es tan difícil de pensar en transformaciones globales muy fuertes, muy graves. Pero más en adelante voy a explicar que no solamente estoy pensando en el COVID-19, sino obviamente también en otros contextos y desafíos globales. Y la pregunta va a ser en el contexto de esas transformaciones y esos desafíos, qué rol puede asumir la universidad y qué contribuciones puede hacer la educación superior. Bueno, para empezar, antes de hablar también de la situación grave que estamos viviendo hoy en día con el virus, el coronavirus. En fin, eso es una crisis muy actual, pero ya desde hace décadas podríamos decir, estamos viviendo crisis especialmente ambientales, pero obviamente también sociales. Si pensamos en la desigualdad, la pobreza, etcétera, pero con esta figura quiero enfatizar especialmente el tema de las crisis ambientales. Se han hecho muchos estudios en las últimas décadas, pero también en los últimos años, especialmente sobre el cambio climático, el tema de la pérdida de biodiversidad y otros temas relacionados. Y en algunos metastudios actuales que estoy citando aquí, se puede ver que es especialmente el cambio climático, pero también la pérdida de la biodiversidad, pero también los cambios en los ciclos de fósforo, de nitrógeno, etcétera, que están creando graves problemas para el medio ambiente, pero obviamente también para el ser humano. Todo eso también subraya y muestra un estudio que se publicó el año pasado, que es un estudio del programa PNUMA, del programa de medio ambiente de las Naciones Unidas, llamado GEO 6, porque es la sexta edición de esa serie de informes sobre el estado del medio ambiente del programa PNUMA. Ese informe otra vez también muestra que especialmente el cambio climático, pero también la extensión de la biodiversidad de las especies son graves problemas para el planeta, como también para el ser humano, pero también el informe habla del rol de la educación, no solamente de la educación superior, sino más en general, también habla de la importancia de la educación en el contexto de enfrentarse con esa situación global. Pero como ya estaba diciendo, actualmente estamos viviendo una situación muy particular, mucho más directa, mucho más visible, y los mismos tal vez no se ven, pero los impactos son mucho más visibles que el cambio climático o la pérdida de la biodiversidad, porque como ustedes también saben y todos sabemos, no solamente en Alemania y Colombia, sino también en la mayoría de los países del mundo, en estos días nos hemos enfrentado con esa nueva enfermedad, con las consecuencias que trae, con el número ya muy alto de personas enfermas, o también personas que han fallecido, y no solamente la enfermedad como tal, sino también las consecuencias sociales, las consecuencias económicas, culturales, y bueno, si hablamos de las consecuencias sociales y culturales, también podríamos pensar en qué consecuencias ha tenido ya esa situación para la educación, la educación superior, pero también para las escuelas, los colegios, hasta la educación inicial también. Una figura que me parece muy interesante, y la encontré hace ya unos meses, creo en marzo o abril, cuando en todo el mundo se estaba hablando de la curva del coronavirus, y que hay que aplanar esa curva, que hay que hacer todo lo posible para que el número de enfermos no siga creciendo, y ahí encontré esa figura que básicamente dice que en torno a las, entre comillas, enfermedades ambientales, también deberíamos pensar o actuar también para aplanar esta curva, también que sería la curva del cambio climático, o más en total la curva de la destrucción ambiental del planeta. Y simplemente esta figura muestra que hay allí también un crecimiento, un crecimiento de la destrucción ambiental, en este caso, en esta figura especialmente, hablan del crecimiento del cambio climático, y dicen que eso también es un crecimiento exponencial, y que también cada vez son más graves las consecuencias del cambio climático, y entonces se dice aquí que también deberíamos hacer todo lo posible para aplanar esta curva también, y también conseguir que este crecimiento también se reduzca, y que también sea ya una situación otra vez, digamos, sustentable, o que la destrucción, o más bien la degradación ambiental sea menos grande. Y me pareció muy interesante esta comparación, porque con el coronavirus vemos que es un tema del cual todo el mundo habla, y sí hay muchos enfermos y muchos muertos, pero en fin, los números ni siquiera son tan altos, si vemos que también en el tráfico, por la gripe, por la destrucción ambiental, también todos los años se mueren muchas personas. En este caso, obviamente, es un problema muy grande para los hospitales, y por eso también es más visible, más directo, pero como digo, en fin, los números de enfermos y muertos ni siquiera son mucho más grandes que en el contexto, por ejemplo, de los muertos, que tal vez ya hay por el cambio climático. La cosa es que es mucho más visible, y entonces aquí también el tema es un poco, qué podemos aprender de esa situación para otras crisis que también ya existen o que pueden existir en el futuro, y cómo podemos adaptar también la educación para que nuestros graduados, también en la universidad, sean más resistentes, sean más capaces de enfrentarse no solamente a la crisis actual del coronavirus, sino también a otras crisis ya existentes como el cambio climático o también otras posibles crisis que pueda haber en el futuro. Y en ese contexto se habla bastante del desarrollo sustentable, que no es un discurso nuevo, sino también ya un discurso que se hace desde hace algunas décadas ya, y en el contexto de ese discurso se habla de cómo podría ser el desarrollo no solamente nacional en ciertos países, sino también el desarrollo global, cómo podría ser más sustentable, más orientado al futuro, más permanente en un sentido de permanente amigable con la sociedad y también con el medio ambiente. Y la definición más conocida que es con la cual se está trabajando desde hace algunas décadas es esa definición del informe Brundtland que dice que el desarrollo sustentable sería un desarrollo que satisface no solamente las necesidades de las generaciones actuales, sino también las necesidades de las generaciones futuras. Y para hablar un poco más de los detalles, entonces el desarrollo sustentable sería un desarrollo que sea justo en el sentido de la justicia intrageneracional, pero también la justicia intergeneracional, o sea, en la generación o en la sociedad global hoy en día, pero también en torno a las generaciones del futuro. Pero también una orientación global, y eso creo que vemos muy bien con el ejemplo del coronavirus, hay desafíos en el mundo actual que ya no se limitan a cierto lugar, cierta región, cierto país, sino ya son desafíos globales, como por ejemplo el coronavirus, y entonces ahí podemos decir que un desarrollo sustentable solamente va a ser sustentable si tiene ese enfoque global, esa orientación global, y si se enfrenta con las crisis y los problemas globales. Y como estaba diciendo hace un momento, eso tiene que ver mucho con las barreras ecológicas, tomar en cuenta la capacidad de carga del planeta, pero también las capacidades sociales, obviamente, y bajo una participación ciudadana, crear un desarrollo que tome más en cuenta las barreras ecológicas, pero también las barreras o las necesidades más bien sociales. Como ustedes tal vez saben, al menos muchos de ustedes me imagino saben, que hace ya cinco años las Naciones Unidas aprobaron lo que son los objetivos del desarrollo sustentable, que son 17 objetivos que definen metas, metas que sería de cumplir en los próximos años, hasta el año 2030. Lo interesante tal vez es aquí que esos objetivos son objetivos globales que también cambian la idea del desarrollo o de los países en desarrollo, digamos. Esa idea cambia radicalmente porque no se puede decir que hay países en el mundo que ya son desarrollados y hay otros países que están en proceso de desarrollo porque en la perspectiva de esos 17 objetivos de desarrollo sustentable son todos los países del mundo, también países como Alemania, por ejemplo, que están en proceso de desarrollo porque no cumplimos como país, al menos no con la totalidad de los 17 objetivos, tal vez cumplimos con algunos, tal vez tenemos un buen sistema de educación en el contexto del objetivo 4, pero por ejemplo podríamos decir que todavía también estamos contribuyendo al cambio climático y entonces, por ejemplo, no estamos cumpliendo todavía con el objetivo 13, que sería el objetivo de reducir el cambio climático. Entonces, ahí tenemos una idea diferente del desarrollo y eso obviamente también tiene consecuencias para la educación. Por un lado, porque aquí tenemos el objetivo 4, que dice que en todo el mundo hasta el año 2030, la idea sería dar acceso a todos los jóvenes a la educación primaria, secundaria, pero también la educación superior, pero no solamente el acceso a cualquier educación, sino que sea una educación de calidad, pero que también sea una educación que contribuya al desarrollo sustentable. Por eso aquí en la meta 4.7 del objetivo 4, se dice que de aquí hasta el año 2030, la idea o el objetivo sería asegurar que todos los alumnos o estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible. Entonces, la idea sería que en todos los sistemas de educación del mundo, en la educación superior, pero también en los otros niveles de educación, que en todos estos contextos se aplique la metodología, digamos, o el concepto de la educación para el desarrollo sostenible o sustentable para que de verdad en todo el mundo, como dicen aquí las personas que aprenden, o en fin, todos nosotros, podamos adquirir los conocimientos teóricos y prácticos para poder contribuir a un desarrollo más sustentable. Para eso, también la UNESCO ya hace varios años creó el Programa de Acción Mundial de la Educación para el Desarrollo Sustentable. Este año, o digamos el año pasado, ese Programa de Acción Mundial, que era un programa de cinco años y empezó en el año 2015, ya terminó, pero sigue un nuevo programa que se llama IDS, o sea, Educación para el Desarrollo Sustentable, para el 2030. Pero como el nuevo programa todavía no se ha iniciado oficialmente y todavía no se ha publicado mucho sobre el nuevo programa, tomo aquí los objetivos del programa anterior, porque la UNESCO va a seguir trabajando con los mismos objetivos y los mismos ámbitos de acción del programa anterior, del Programa de Acción Mundial. Y ese programa, entonces, dice que, objetivo uno, que toda la educación se debería reorientar de la manera para que todas las personas tengan la oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, etcétera, con los que puedan contribuir al desarrollo sustentable. Y el objetivo dos, en todos los contextos donde se trabaja la sustentabilidad, donde se quiere fomentar la sustentabilidad, que en todos esos programas y contextos, actividades, también se tome en cuenta la educación. Y para eso hay cinco ámbitos de acción. Aquí no quiero entrar en todos los detalles, solamente quiero decir que también, por ejemplo, muy importante creo para las universidades es el ámbito de acción número tres, que habla de los educadores y del rol de los educadores y que también los educadores deberían seguir, aprender y formarse para que sean capaces para trabajar con la educación para el desarrollo sustentable. Y también se habla aquí de otros temas, también como el tema dos, que también creo me parece muy importante para las universidades, porque se dice que con ese planteamiento pan-institucional se quiere decir que en todas las instituciones educativas se debería incluir la idea de la sustentabilidad, no solamente en las clases, en la enseñanza, los procesos de aprendizaje, sino también en lo que es la institución como tal, las estructuras de gobernanza, la administración de las instituciones, etc. O sea, que la sustentabilidad sea un enfoque transversal para las instituciones como las universidades. Y eso quiero mostrar un poco con esta figura, con la cual quiero decir que en el contexto de la sustentabilidad y en el contexto de querer contribuir a las transformaciones necesarias en el contexto de las crisis globales, la universidad tiene que reformar, reorientar sus procesos de enseñanza y aprendizaje para que sean procesos de enseñanza y aprendizaje que preparen a los estudiantes de verdad para ser capaces de contribuir a esas transformaciones existentes y futuras, pero que también las universidades reorienten sus procesos de investigación para que se dediquen más a esos problemas de las crisis actuales, digamos. Y, pero también, como acabo de decir, que como estaba diciendo hasta hace un momento, que también la organización, la administración, la gobernanza, etc., de las universidades sean más orientadas a lo que es la sustentabilidad. Y como último área o tema, también la universidad como parte de la comunidad. O sea, que la universidad también se entienda como un actor social. Y eso tal vez es mucho más común en Colombia, pero les puedo decir que en Alemania, al menos hace unos años, las universidades todavía se entendían más como el lugar de la ciencia, lo académico, pero no tanto como un lugar, una institución que tenga una responsabilidad social, que sea parte de los discursos sociales, también porque siempre se tenía esa idea que eso es algo más político, que eso es algo más normativo, y que la universidad se debería quedar solamente en lo académico y no confundir lo académico con lo normativo, lo político, etc. Pero actualmente también cada vez más las universidades en Alemania también se han dado cuenta que también son actores sociales y que también deben no necesariamente influir o mezclarse en la política, pero que en todo caso también tienen que ver esa responsabilidad social y que también tienen que participar, por ejemplo, en procesos regionales, discursos regionales o también nacionales de búsqueda también de soluciones a la crisis actual, digamos, y que entonces las universidades también son actores muy importantes en esa búsqueda, pero también esos procesos de cambio, las transformaciones necesarias, los discursos sobre nuevos valores, etc. Entonces ya desde algunos años, por ejemplo, aquí estoy citando a unos colegas que ya en el año 2010 publicaron un artículo donde dicen que las universidades son actores importantes para dar forma a la sociedad mundial en el sentido del desarrollo sustentable, abordando la sustentabilidad a través de sus principales funciones de educación y educación. La divulgación, entonces, atraviesa un poco esa idea transversal, pan-institucional de que la sustentabilidad sea algo que esté en los diferentes procesos de la universidad. Y también la educación superior orientada al futuro debería promover el desarrollo de las competencias clave que permitan a las personas contribuir al desarrollo sustentable. Entonces, esa idea de que los estudiantes desarrollen capacidades, competencias, les ayuden a pensar también sus actividades. Lo mismo vemos un poco aquí. Entonces, la educación superior para el desarrollo sustentable, eso es como el concepto principal de esa presentación y eso entonces se entiende como una tarea transversal. No es algo solamente para, por ejemplo, la carrera de biología o la carrera de geografía, donde tal vez más se trabajan ya estos temas como, por ejemplo, el cambio climático. No, la educación superior para el desarrollo sustentable se entiende como un concepto de verdad transversal para todas las ciencias, todas las carreras de la universidad desde derecho por medicina, las ingenierías, hasta también, obviamente, las licenciaturas licenciaturas y todos los programas que tenemos en las facultades de educación, pero como digo, no solamente estoy aquí hablando del rol de las facultades de educación, sino también sería importante este concepto para todas las otras facultades y carreras. Entonces, repito que aquí una idea principal es la adquisición, el desarrollo de competencias genéricas que permitan que empoderen a los estudiantes ser capaces de participar en esos procesos de transformación de las sociedades hacia la sustentabilidad. Ya hace 16 años, el profesor Sterling de Inglaterra dijo que eso es obviamente un proceso. Ninguna universidad va a cambiar su currículum, va a cambiar su forma de trabajar de un día al otro, sino eso es un proceso de transición y él habla aquí de cuatro etapas, la primera etapa en la cual todavía no hay ningún cambio en la cual tal vez la universidad no toma en cuenta esos temas o niega la importancia de esos temas. La etapa dos ya es una etapa en la cual ya se hacen pequeños cambios en el currículum, por ejemplo. La etapa tres sería la etapa en la cual la sustentabilidad ya está en el currículum, ya está el tema de la sustentabilidad en diferentes áreas de la universidad, pero todavía no totalmente, digamos, todavía no con esa idea de algo pan-institucional. Y en la etapa cuatro, él habla del rediseño y allí es que ya está la sustentabilidad totalmente integrada en la universidad. No necesariamente podemos decir que son exactamente esas cuatro etapas. El cambio también puede ser diferente en cada universidad y los actores que participan en esos procesos depende mucho de la universidad, si son más los directivos o los estudiantes o los profesores o todo en conjunto que están llevando a cabo esos procesos, pero me parece interesante esa idea del profesor Sterling que dice que obviamente es un proceso, puede ser un proceso largo y la idea sería que el objetivo de ese proceso sería realmente esa idea del rediseño de la universidad. Bueno, para volver al tema de las competencias, como ustedes trabajan en el área de educación, creo que aquí no tengo que entrar en muchos detalles, solamente quiero decir que para mí o yo entiendo la competencia como algo muy transversal, como un concepto muy integral que no incluye solamente elementos cognitivos o elementos que sirvan para el mercado laboral, sino entiendo la competencia como algo muy amplio, muy integral, que incluye también disposiciones emocionales, expositivos, motivacionales, entonces como una combinación de conocimientos, capacidades, habilidades, etcétera, que ayudan a las personas o que facilitan la acción autoorganizada de las personas. Y entonces, hablando de las competencias genéricas, esas son las competencias más importantes, las claves que necesitan las personas, por ejemplo, para poder contribuir al desarrollo sustentable. Y aquí la idea sería que aparte de las competencias profesionales específicas de cada carrera, la idea sería que aparte de esas más específicas en cada carrera también desarrollamos las competencias genéricas y cuáles son esas en el contexto de la sustentabilidad. Aquí podemos, por ejemplo, ver lo que propone el documento del cual ya estábamos hablando, que yo fui uno de los autores principales, es el informe de la UNESCO sobre la educación para los objetivos del desarrollo sostenible, que se publicó en el año 2017. Y en ese documento la UNESCO propone que son importantes o dice que son importantes especialmente las competencias siguientes, que serían el pensamiento sistémico, el pensamiento anticipatorio, la competencia normativa, la estratégica, la intervención personal, la competencia o el pensamiento también la competencia integrada de resolución de problemas. Y si vemos eso ya nos podemos dar cuenta que eso obviamente son competencias que también ya afuera del contexto de la sustentabilidad en algunos contextos se han trabajado por ejemplo el pensamiento crítico es algo creo que como profesores hemos trabajado ya al menos algunos de nosotros creo hemos trabajado bastante el tema del pensamiento crítico, pero también tal vez nos podemos dar cuenta que hay otras competencias como por ejemplo tal vez el pensamiento sistémico o el pensamiento anticipatorio que tal vez no son tan comuns en todas las carreras de la universidad al menos tal vez hay ciertas carreras que ya han trabajado bastante por ejemplo el pensar hacia el futuro pero obviamente hay otras carreras que no tanto desarrollan la capacidad de sus estudiantes de pensar hacia el futuro de analizar posibles desarrollos en el futuro escenarios del futuro etc. esa propuesta de la UNESCO se basa al menos en gran parte se basa en una publicación de profesores de los Estados Unidos que ya en el año 2011 en un artículo en una revista internacional indexada ellos publicaron una propuesta de competencias genéricas de la sustentabilidad y me parece muy interesante aquí esa figura porque esa no solamente nombra las competencias y no las describe solamente sino también muestra esa vinculación que hay entre las competencias y la idea aquí sería que los estudiantes deberían ser capaces de analizar los problemas actuales los problemas complejos en la actualidad que son por ejemplo el coronavirus el cambio climático etc. para eso se necesitan ciertas capacidades conocimientos habilidades etc. para tener esa competencia y ser capaz de analizar problemas tan complejos como por ejemplo es el coronavirus pero hay también la competencia anticipatoria o sea ser capaz de pensar hacia el futuro y imaginarse qué podría pasar en un año en 10 años en 50 años qué podrían ser posibles escenarios futuros tal vez podemos pensar que el coronavirus ya desaparece en 1 o 2 años ayer vi en las noticias que ya están diciendo que el virus ya se está que ya está cambiando que ya está cambiándose el virus y que por eso tal vez ya es un poco menos grave esa enfermedad y tal vez en un año o dos años ya se desarrolla una vacuna y podríamos decir ya tal vez el problema del coronavirus se soluciona en un año o dos años que ya es una situación muy grave pero tal vez se soluciona en uno o dos años pero el pensar hacia el futuro también sería a ver pero será el último virus no pueden puede haber otros no puede haber otras pandemias también en las próximas décadas tal vez aún más fuertes tal vez virus más fuertes más peligrosas todavía que el coronavirus que especialmente para las personas jóvenes no están graves pero qué pasa si en cinco años hay otro virus mucho más fuerte mucho más mortal cómo vamos a reaccionar en esa situación entonces eso sería pensar hacia el futuro imaginarse situaciones escenarios futuros y en esa base también pensar normativamente qué futuro queremos qué queremos cómo sea el futuro y también esas capacidades de ser capaz de en base de mis valores en base de valores sociales pensar cómo quiero que cambie la situación actual pero también qué quiero como sea el futuro y ahí entonces también entra la competencia interpersonal como algo la capacidad de trabajar en equipo etcétera en el cambio de la situación actual y para trabajar hacia un mejor futuro aquí no puedo entrar en todos los detalles también por el tema del tiempo pero si tienen preguntas podemos discutir un poco más eso la idea sería entonces que la educación superior en todas las carreras vea y analice cómo se puedan desarrollar también esas competencias genéricas en el contexto de la educación superior solamente para agregar un o dos detalles el año pasado hubo un estudio DELFI entonces una encuesta con expertos de todo el mundo participaron bueno no me acuerdo el número exacto pero participaron más o menos como 20 o 30 expertos de la educación para el desarrollo sustentable de todo el mundo y en base de ese estudio DELFI con expertos se analizó otra vez este marco de competencias digamos en el estudio DELFI si estaba discutiendo qué tan válida es esa propuesta sería de agregar algo etcétera y el resultado de ese estudio DELFI que se publicó hace pocas semanas otra vez en una revista internacional el resultado fue que se confirmaron las competencias que estaba mencionando hace un minuto pero también se agregó la importancia y déjenme ver dónde está eso claro eso está aquí en la esquina a la derecha en la esquina para arriba donde dice competencia intrapersonal porque en la propuesta anterior todavía no se tomaba tanto en cuenta esa importancia de reflexionarse uno mismo de verse como persona en la sociedad global de reflexionar mis motivaciones también motivarme etcétera entonces aquí se incluyó un poco más ese tema de la competencia intrapersonal la competencia la autocompetencia también podríamos decir o la competencia personal entonces el tema de cómo yo como persona me veo en todo ese contexto y cómo también me desarrollo en todo ese contexto pero aparte de eso se confirmaron otra vez se confirmó otra vez la competencia la importancia y la relevancia de estas competencias que estaba explicando y bueno les puedo pasar después esa presentación y obviamente también puedo incluir la lista de referencias para que también puedan ver un poco más en detalle esa publicación con la definición de las competencias y también esa publicación más actual bueno pero para casi ya terminar me gustaría decir que si pensamos en esas competencias genéricas obviamente es importante también hablar de la didáctica y la profesora Ruth estaba diciendo que eso también es uno de mis temas principales de trabajo y de investigación el tema de la didáctica de la educación superior y obviamente hay que tomar en cuenta que competencias como tal pero también las competencias genéricas son algo que no que un profesor no puede desarrollar en sus estudiantes no lo puede transmitir a sus estudiantes sino es algo que los estudiantes mismos tienen que desarrollar y por eso obviamente se necesita una didáctica interactiva participativa una didáctica de con acción procesos de acción y reflexión una didáctica que incluye el descubrimiento por los estudiantes que incluye el aprendizaje sistemático o sea que sea una didáctica en la cual los estudiantes ya puedan experimentar esos procesos complejos esos procesos complejos de resolución de problemas de desarrollar nuevas estrategias etcétera eso significa que también los procesos educativos tienen que transformarse y también los profesores tenemos que transformarnos porque no podemos ser profesores solamente que dan a conocer conocimiento sino tenemos que crear procesos en los cuales los estudiantes pueden experimentar pueden aprender cómo trabajar y pueden desarrollar sus competencias y por ejemplo para desarrollar la competencia de analizar problemas complejos obviamente los estudiantes tienen que hacer eso tienen que tener la oportunidad de practicar experimentar cómo se pueden analizar esos problemas complejos con qué metodologías qué conocimiento necesitan qué habilidades tienen que desarrollar etcétera y solamente como ejemplos eso no es una lista completa pero solamente como ejemplos podríamos decir que para eso por ejemplo sirve el aprendizaje servicio en el cual los estudiantes de una forma muy activa trabajan en un servicio para la comunidad o otro actor o el aprendizaje basado en proyectos en el cual los estudiantes llevan a cabo un proyecto y en ese contexto entonces pueden experimentar pueden ser ellos actores pueden desarrollar sus competencias pero también por ejemplo aprendizaje basado en investigación donde también los estudiantes pueden experimentar cómo hacer una investigación cómo hacer una investigación bueno entonces para terminar igual ya ya estaba terminando para terminar solamente quería reflexionar un momento sobre el rol de los educadores y quería decir que como ya estaba diciendo antes somos los educadores somos muy importantes en esos procesos de cambio porque nuestras competencias y conocimientos son esenciales para reestructurar y rediseñar los procesos de educación de enseñanza de aprendizaje pero eso también significa que hay que ver qué nuevas competencias tenemos que preparar nosotros y desde algunos años ya y también ese documento de la UNESCO ese informe de la UNESCO que estaba mencionando también se habla de ese tema que también los docentes los educadores profesores tenemos que desarrollar competencias que nos hacen posible trabajar con esos conceptos porque si nosotros no somos capaces nosotros mismos por un lado entender esa complejidad entender la transformación necesaria etcétera y por otro lado didácticamente trabajar con estos conceptos si no somos capaces de eso entonces no vamos a poder trabajar bien eficazmente eficientemente con la educación para el desarrollo sustentable entonces lo que propone aquí el informe de la UNESCO es que también los profesores debemos desarrollar por un lado esas competencias genéricas de la sustentabilidad de las cuales estaba hablando hace un momento pero por otro lado también debemos desarrollar las competencias didácticas de trabajar con nuestros estudiantes sobre estos temas bueno y para concluir entonces me gustaría solamente decir que espero que se haya clarificado un poco esa idea que las universidades sean responsables también de entenderse como actores en esos procesos de cambio que la educación para el desarrollo sustentable pueda ser un concepto en ese contexto que pueda servir a las universidades de repensar sus procesos de enseñanza y aprendizaje pero también otros procesos administrativos etcétera quería mostrar que en todo eso tiene una relevancia muy alta el tema de las competencias genéricas y como última parte la cuestión cómo nos entendemos y cómo trabajamos como docentes y cómo seamos más más capaces también de contribuir a los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes hacia un desarrollo más sustentable bueno muchas gracias por su atención y otra vez muchas gracias también por la invitación gracias muchísimas gracias profesor Reymann aquí por este aporte hemos estado pendientes de preguntas y respuestas o en el chat o por el espacio de preguntas y respuestas pero he visto solamente una manito levantada que es de la profesora María Mercedes no sé si si tenemos la posibilidad de que ellos mismos hagan sus preguntas o comentarios no sé Cristian o Manuela sino yo quisiera ir haciendo una pregunta mientras organizamos este asunto de la participación el profesor Marco desde esta lección inaugural que les podría decir a los estudiantes que en este momento son de maestría y educación de maestría en educación y el doctorado en educación que se están formando como investigadores en este campo que les podría decir hoy ya que están como muchos de ellos iniciando digamos este semestre este tipo de formación en el campo de la investigación ¿qué se les puede decir? Bueno yo creo que con lo que estaba compartiendo eso ya ya es un poco el mensaje que quería dar y en esa base podría añadir o agregar que yo creo que especialmente las personas que están iniciando estudios de postgrado sea doctorado o sea también en otros contextos de maestría etcétera creo que son especialmente esas personas que no solamente los próximos años sino también probablemente las próximas décadas todavía van a seguir trabajando al menos la mayoría de ustedes probablemente van a seguir trabajando en la educación superior pero también la investigación académica y por eso creo que somos nosotros pero son especialmente también ustedes que recién tal vez se están formando más todavía como investigadores y como profesores que van a ser especialmente ustedes que van a seguir trabajando y que también van a ser las personas los académicos responsables de diseñar y también rediseñar la universidad como tal pero también especialmente la facultad de educación y creo entonces que ustedes tienen ahí un rol muy importante no solamente para lo que estaba hablando yo del contexto del desarrollo sustentable sino también más allá hablando del futuro de la universidad y los necesarios cambios de la universidad que tiene que adaptar en las próximas décadas entonces creo va a ser una responsabilidad muy grande por un lado para ustedes pero por otro lado creo también pueden estar muy motivados que creo yo todavía hay que hacer mucho la educación superior no va a ser siempre como es eso ya también vimos con los procesos de digitalización por ejemplo en el contexto del coronavirus o la pandemia del coronavirus entonces ahí ya vimos cómo tiene que cambiarse la educación superior y cómo puede cambiarse también y creo eso va a ser un proceso que va a seguir todavía para muchos años sino para no decir para siempre entonces creo especialmente ustedes como doctorantes y futuros doctorantes y futuros profesionales también académicos investigadores van a tener ahí muchas posibilidades de contribuir también al diseño de la universidad y al futuro de la universidad y también más allá de la universidad de otros procesos de educación también en por ejemplo otros niveles también muchísimas gracias doctor Marco María Mercedes ya te habilité para que puedas hablar en este momento tu comentario o aporte ya me están escuchando sí hola yo soy amigo de Marco nosotros tuvimos soy Rodrigo Elizalde tuvimos la dicha de trabajar en el programa Alfa de la red de LAN un programa en el cual desarrollamos con universidades latinoamericanas y europeas tenemos nuevas universidades desarrollamos una maestría en desarrollo sustentable y yo soy chileno y también he trabajado mucho con universidades brasileñas entonces mi pregunta para Marco es bueno primero saludarlo y decirle que lamentablemente no pude estar en su conferencia completa porque tenía un trabajo que realizaba antes más temprano pero me sumo ahora entonces la idea mía sería porque yo veo que intuyo no conseguí escuchar la conferencia completa pero intuyo que por lo que yo conozco a Marco le está diciendo obviamente un desafío grande como sociedades latinoamericanas y como sociedades latinoamericanas en el sentido de que los desafíos del desarrollo sustentable son algo que alguna gente habla de desarrollo sustentable yo hablaría de desarrollo y sustentable porque lo que uno ve es que los desafíos van subiendo en vez de disminuyendo porque lamentablemente las conductas de nuestra población y bueno de nuestras sociedades de quienes dirigen nuestras sociedades va en la línea de hacer solamente transformaciones muy poco profundas en el sentido de la insustentabilidad basta ver solamente la generación de plástico por poner un ejemplo no disminuye plástico no solamente plástico de bolsas plásticas si uno ve todos los envases están prácticamente en plástico una cultura del plástico la que tenemos entonces la pregunta para mí para yo podría seguir alargando hablando más pero no voy a hablar tanto tampoco respetando aquí el tiempo de las personas la pregunta mía para Marcos es cómo activar esta difusión de los valores principios de una sustentabilidad en términos valores principios en términos éticos y en términos prácticos también a nivel de Latinoamérica con Europa y de universidades con el resto de la sociedad en este caso con la parte privada de la sociedad porque en el fondo uno ve que hay muchas intenciones pero muchas veces los profesores no tienen acceso a estos conocimientos por un tema de que muchas veces hay que pagar por estos conocimientos no necesariamente los conocimientos que requiere la humanidad en la actualidad están disponibles ahí pero tenemos la brecha del mercado que de una u otra manera nos limita limita a los profesores el poder tener acceso a estos conocimientos de forma entonces ¿cómo hacer esta articulación para ser más efectivo en este trabajo? ya sea para profesores universitarios para profesores de colegios etcétera hay un desafío grande grande uno ve la necesidad de educación y la práctica de educación quizá está muy desfasado es como esa mi pregunta ¿cómo hacer para para hacer este vínculo? muchas gracias muchas gracias y también un gusto saludarte entonces qué bien que están no solamente profesores de Alemania en este caso de Colombia sino también de Chile y quién sabe que otros países qué bien Rodrigo es que creo se podría dar otra charla de una hora más para contestar esa pregunta pero voy a tratar de decir al menos unas o dar al menos unas ideas breves por un lado estoy totalmente de acuerdo en los dos desarrollos de los últimos años y las últimas décadas tienes totalmente razón para nada ha sido un desarrollo sustentable sino cada vez la situación se ha hecho más grave cada vez y yo también vi ayer o anteayer un dato que se había hecho un estudio de los microplásticos en el mar y el resultado fue que la situación es mucho más grave creo que están diez veces más que uno que pensaban antes de hacer el estudio ya pensaban que estaría mucho microplástico en los mares pero el resultado fue que aún es mucho más de lo que pensaban entonces sí tienes totalmente la razón la situación es muy grave especialmente la situación ambiental pero también la social no se ha mejorado mucho bueno hay países como la India o la China donde hoy en día hay un poco menos pobreza que hace 20 años pero por otro lado hay otros países donde la pobreza ha aumentado especialmente este año con la situación que tenemos con el coronavirus creo en casi la mayoría de los países del mundo la pobreza ha aumentado entonces sí estoy totalmente de acuerdo la situación es más grave hoy en día que hace 20 o 30 años por otro lado veo yo que para dar solamente un detalle y eso tal vez más es una observación yo me acuerdo muy bien todavía cuando yo estaba en el colegio hace más de 20 años o también cuando tú y yo Rodrigo trabajamos esos temas en el proyecto Alfa que mencionaste hace más de 15, 10, 15 años yo me acuerdo todavía muy bien que en esa época también se hablaba de esos temas ya pero no era un discurso tan visible todavía y si hoy en día vemos que cada vez más en las universidades se trabajan esos temas que cada vez más jóvenes si pensamos por ejemplo en la joven Greta Thunberg de Suecia pero también hay muchos otros jóvenes que están trabajando esos temas o si simplemente veo mis estudiantes hace 5 años hace 10 años cuando entraban a mis clases con un interés en estos temas pero no mucho más que un interés hoy en día entran a mis clases y ya ya están trabajando esos temas ya ya están muy motivados y son más estudiantes que hace 5 o 10 años que ya saben algo de esos temas que ya que quieren ser activos que están creando sus perfiles en Instagram no solamente perfiles personales sino también páginas de sustentabilidad por ejemplo en Instagram eso no significa que los problemas ya desaparecen pero yo veo al menos que la conciencia ya es más grande más gente ya está motivada de trabajar esos temas pero estoy totalmente de acuerdo contigo Rodrigo que eso todavía es un proceso largo y que también tiene que ver bastante con cambios de estructuras solamente la conciencia de la gente no va a ser suficiente sino también tienen que cambiar las estructuras sociales políticas económicas especialmente y lo que a mí me da un poco de esperanza es que ahora en el contexto del coronavirus estamos viviendo y estamos viviendo que sí es posible cambiar las estructuras cuando la gente quiere y cuando hay suficiente gente que está poniendo la presión para hacer cambios hasta el presidente lamentablemente todavía presidente de los Estados Unidos Trump que en el comienzo de la pandemia no quería hacer nada hoy en día hasta él ya está diciendo que las mascarillas sirven algo y está al menos haciendo un poco contra la pandemia en Europa hace cinco años todavía era imposible de pensar en una política financiera consistente de la Unión Europea especialmente Alemania por ejemplo estaba siempre luchando el gobierno digamos no el país Alemania el gobierno Alemán siempre hacía todo lo posible para que no haya algo como como fondos europeos para que no haya una política financiera consistente europea para que no haya ¿cómo se llama eso? deudas comunes europeas hoy en día ya hay eso porque se dieron cuenta que la crisis del coronavirus es tan fuerte que países como Alemania tienen que ayudar a Italia tienen que ayudar a España Grecia y por eso ya se creó algo como deudas comunes créditos comunes en las cuales también Alemania da una garantía que España y Italia van a pagar sus créditos eso es algo muy nuevo y como digo hace cinco años era imposible la cancillera alemana siempre decía eso jamás vamos a hacer hace pocas semanas lo hicieron simplemente porque vieron la necesidad de hacerlo eso es un pequeño ejemplo pero con el cual quiero mostrar que cada vez más grave las crisis cada vez más urgente y creo eso también no solamente en la conciencia de los jóvenes porque eso creo en gran parte ya está sino también en las políticas en las estructuras económicas creo tal vez soy demasiado optimista pero yo al menos pienso que ya estamos viendo cambios y que va a haber más cambios y eso como universidades podemos apoyar pero obviamente tampoco no somos los únicos actores y no voy a decir que la universidad es aquí el actor principal pero creo que podemos jugar nuestro papel y podemos contribuir a algo Gracias profesor Marco En el chat hay algunas preguntas de estudiantes y también ya hay algunas preguntas y respuestas de algunos profesores que también quieren vincularse a esta lección inaugural yo les agradezco mucho por la participación no sé si tenemos el tiempo para resolucionar todo lo que podríamos continuar hablando como tú mismo lo dijiste pero intentemos responder algunas más Mónica dice muchas gracias al profesor Marco por su presentación y al doctorado por generar este espacio yo estoy investigando en mi doctorado sobre la educación en emergencias y creo que este concepto de la educación sostenible en la educación superior me da insumos importantes para este proceso me gustaría saber si de pronto puede contarnos sobre alguna experiencia en una universidad donde el concepto se haya implementado y cómo ha sido esa materialización en un contexto específico del concepto sí como trataba de decir ya hay obviamente universidades que están y no solamente universidades sino también otras instituciones educativas en otros niveles que están trabajando con estos conceptos les puedo dar el ejemplo tal vez concreto individual del caso de la universidad de Fechta donde yo soy profesor nosotros tenemos una política de la universidad de trabajar con esos conceptos tenemos un proceso de formación docente talleres donde los cuales por ejemplo los profesores pueden participar para desarrollar sus competencias en ese contexto y varios profesores varias profesoras ya están trabajando estos temas en sus asignaturas en sus clases tal vez podemos distinguir allí clases más disciplinarias y clases más ¿cómo se diría eso? transversales porque yo tengo que decir que yo muchas veces aparte de ser profesor en educación y si doy clases y bueno tal vez eso es lo tal vez doy ese ejemplo porque es lo más práctico como profesor de educación en la facultad de educación doy clases en la maestría de educación para los estudiantes que van a ser profesores de colegio porque en las universidades alemanas los estudiantes tienen que tener la maestría antes de trabajar ya en un colegio entonces yo estoy trabajando con esos estudiantes en una clase por ejemplo donde estamos trabajando el concepto de la educación para el desarrollo sustentable y esa clase funciona de tal manera que como ahora con ustedes estoy compartiendo con los estudiantes los conceptos básicos hacemos procesos de lectura de discusión de teorías de las bases del concepto del concepto de competencias de las didácticas etcétera por una parte por otra parte ya tenemos los procesos prácticos en los cuales yo doy la tarea a los estudiantes de trabajar con esos conceptos teóricos didácticos y desarrollar propuestas cómo se puede trabajar con eso en el colegio en este caso en diferentes áreas o asignaturas del colegio y entonces los estudiantes en grupos desarrollan conceptos como por ejemplo en clases de geografía o clases de alemán o clases de matemática o también en procesos transversales trabajo de proyecto etcétera en el colegio ellos podrían trabajar con la sustentabilidad como tal o cierto tema específico como la movilidad el consumo la pobreza algún tema específico y ellos entonces desarrollan conceptos cómo este tema se puede trabajar con sus futuros estudiantes en el colegio entonces obviamente en ese proceso ellos tienen que aplicar las teorías pero también tienen que desarrollarse tienen que desarrollar sus competencias cómo aplicar eso con qué metodología se podría trabajar y tal vez un segundo ejemplo para otros estudiantes que no son estudiantes de educación sino estudiantes de diferentes áreas y yo con ellos desarrollo proyectos de sustentabilidad en el campus entonces como digo en este caso de esa asignatura de proyectos de sustentabilidad son estudiantes también de educación pero también pueden ser de otras carreras otra vez yo trabajo con ellos las bases teóricas qué es la sustentabilidad qué es la crisis mundial del medio ambiente qué son todos esos conceptos y allí ellos tienen la tarea de desarrollar un proyecto de sustentabilidad en el campus de la universidad yo solamente les doy digamos esa actividad esa tarea entonces ellos tienen que identificar a ver qué problemas de insustentabilidad hay en el campus qué problemas hay que solucionar y entonces en base de este análisis ellos crean una campaña un proyecto algo de visualización especialmente en este semestre que todo el trabajo fue virtual por ejemplo ellos crearon campañas en Instagram etcétera por ejemplo para llegar a para distribuir información sobre la sustentabilidad en Instagram por ejemplo bueno esos son solamente dos ejemplos tal vez no tan concretos pero traté de dar un poco algunas ideas concretas pero si usted profesora Mónica o también otros quieren trabajar estos temas hay muchísimo material en formes de la UNESCO pero también material práctico de muchas universidades para trabajar estos temas y justamente creo la profe Ruth estaba leyendo que también tenía que ver con riesgos en ese caso especialmente también esto ¿no? cómo vincular eso con la educación sobre riesgos etcétera es algo creo que ya se ha trabajado en diferentes universidades y hay mucho material sobre eso también bueno mi profe hay muchos comentarios y preguntas realmente muy interesante yo no quiero abusar tampoco de su tiempo ni el de los participantes entonces quisiera hacer una última pregunta en orden de llegada solamente en orden de llegada porque tendríamos pues más pero con esa yo creo que podríamos terminar dice la profesora Fanny Angulo en preguntas y respuestas buen día muy interesante la conferencia nos invita a considerar otros enfoques para el doctorado y las maestrías mi pregunta es cómo se está entendiendo el enfoque didáctico del aprendizaje por descubrimiento desde las competencias genéricas de sustentabilidad dado que el enfoque del descubrimiento ha sido duramente cuestionado en el campo de la didáctica de las ciencias naturales porque corresponde con la imagen ingenua de la ciencia eso lo coloca pues entre paréntesis pero entonces la pregunta es cómo se está entendiendo el enfoque didáctico del aprendizaje por descubrimiento desde las competencias genéricas de sustentabilidad si si yo también lo estoy utilizando creo de una perspectiva o un enfoque muy similar como se está utilizando en las ciencias especialmente las ciencias naturales aquí la idea sería un poco la que estaba mencionando con mi ejemplo práctico porque yo pienso cuando se trata del desarrollo de competencias genéricas como estaba diciendo es un proceso de auto aprendizaje de los estudiantes y entonces por ejemplo para yo estaba dando ese ejemplo de los estudiantes que están creando proyectos en el campus y por ejemplo yo podría darles ya una tarea una actividad mucho más concreta yo les podría decir eso es el problema eso son las partes del problema eso podría ser la solución y ahora ustedes hagan pero ya dándoles casi todo el análisis dándoles casi todo las partes de la solución etc. entonces en este caso aprendizaje por descubrimiento en mi opinión entra aquí de tal manera que tiene que ser algo en el cual un proceso en el cual los estudiantes también no solamente crean las soluciones o etc. sino que también descubran podríamos decir cuál de verdad es el problema qué partes tiene ese problema por qué existe y no tiene que ser necesariamente algo tan complejo como el cambio climático o o el que quería decir la pandemia del coronavirus si pensamos solamente en un campus las instalaciones y todo de una universidad y si digo como lo hago en mi curso en mi clase digo a los estudiantes por favor analicen en qué manera la universidad ya es sustentable ya trabaja de una forma sustentable y en qué manera no es qué problemas de insustentabilidad hay y entonces ahí viene el descubrimiento que los estudiantes en base de su observación diaria tal vez solamente en eso pero también puede ser en base ya de de métodos más sofisticados en métodos como encuestas o entrevistas analizan la situación actual en el campus y por ejemplo se dan cuenta que hay un sobreuso como decía el profesor Rodrigo hay un sobreuso de plásticos por ejemplo en el campus hay un sobreuso de agua o papel para dar algunos ejemplos muy casi muy simples muy concretos pero tal vez también se dan cuenta de algo más más complejo entonces en ese sentido yo aquí estoy hablando de esta didáctica que incluye esta parte de descubrimiento pero también la parte de participación de los diferentes estudiantes pero también la parte de acción en base del descubrimiento en base del análisis en base también de la participación de todos los participantes que también en fin también se crea ya un proceso de acción de actividades de solución del problema y entonces aquí pueden ver que obviamente aunque la educación para el desarrollo sustentable se entiende como un concepto pedagógico que se ha desarrollado en los últimos 20 años obviamente este concepto pedagógico también trabaja con todos los elementos o algunos elementos del constructivismo trabaja con partes de la pedagogía de Klafsky por ejemplo o todas las pedagogías interactivas que incluyen la idea de empoderamiento de los estudiantes con lo cual quiero decir que obviamente la educación para el desarrollo sustentable tampoco no viene de la nada sino se basa en toda esa tradición de una pedagogía activa empoderadora una pedagogía con responsabilidad social etcétera lo nuevo tal vez es que trabaja más con esa idea de las competencias que es creo algo que no se ha trabajado ya tal vez en tradiciones anteriores de la pedagogía y de la educación y lo especial también es que la educación para el desarrollo sustentable se enfoca bastante en esos problemas actuales del cambio climático etcétera pero las didácticas con las cuales trabaja en muchos casos son didácticas que también vemos en la pedagogía de liberación como digo la pedagogía de Klafsky o otros profesores también latinoamericanos por ejemplo yo sé que nos podríamos quedar aquí todo el día y toda la noche en el caso tuyo realmente resolviendo todas estas inquietudes y además porque es un tema muy actual y es un asunto que nos toca a todos y más en la educación superior yo por mi parte desearía darle muchísimas gracias profesor por su participación igual tú sigues siendo parte de nuestros profesores en cualquier momento que lo necesitemos yo sé que tú estás ahí para colaborarnos apoyarnos académicamente en los nuevos proyectos que estamos planteando que esperemos que salgan y bueno continuar como la relación contigo y con la universidad de FEC muchísimas gracias a ti y a todos los participantes feliz día a todos muchísimas gracias